Un vistazo del sistema de metro de Medellín Está moderno la verdad Y también tienen un metro cable Que puedes tener un tremendo vistazo de Medellín Órale va Este es el sistema de metro cable de Medellín Cuesta 2.600 pesos colombianos Son como 70 centavos de dólar Y con tu boleto puedes usar el tren como tal O sea el metro Y el metro cable Desplazarte en las alturas Y disfrutar de este vistazo Oigan y que loco Como una trece donde estamos ahorita Por cierto me dio nuestra playera De la trece pa'l mundo Desde acá se puede ver bien lo grande que es O sea es desde allá Desde donde está esa montaña hasta acá Jolo, borgo Si es enorme Como que desde ahí O sea si se veía grande pero no tanto O sea calemos Desde allá hasta acá Sin duda de la trece Pa'l mundo Vean aquí esta es la plaza de Botero Que seguramente lo conocen Es el artista que retrata todo gordo ¿No? Personas gordas Gatos gordos Todo gordo Bueno Esto está bien curioso Hola Podemos ver que el miembro de esta escultura Está como gastado Como que se ve de otra tonalidad ¿No? Esto es porque hay una creencia Una creencia popular Antioqueña Que si tú llegas Y agarras el miembro metálico Esto te va a garantizar fertilidad Y al parecer mucha gente lo cree Porque vaya manoseado que está Entonces así como suena Es muy curioso Pero sí Mucha gente viaja Hasta Medellín Hasta Colombia Para venir a ver La plaza de Botero Y manosear El miembro De un obeso metálico Vaya dato perturbador En un poco del centro De Medellín Que vivo está Y tiene edificios Bien Bien cool Muchísimo comercio Buena vibra Me ha gustado bastante Oigan y aquí quiero hacer Un comentario Que pues realmente Todo lo que se está viendo De las noticias Actualmente Eso es por ejemplo En ciudades como Cali Que también ya estuvimos en Cali Y sí vimos que en efecto La situación está así Pero por ejemplo Aquí en Antioquia Es otra historia Por completo Aquí No me ha tocado ver Bueno Muy pocas calles De que cerradas Bloqueadas y demás Pero así está el flujo de vida Ay qué onda Así está la vida Así están muchas partes De Colombia Me dejaron subir A la terraza de este hotel Que se llama El Hotel Nutibara Para poder Sacar un videíto Tomar unas fotos De este vistón Guau Qué precioso Está Medellín Qué panorama Como dato curioso Este fue el primer hotel Cinco estrellas De Medellín Y aunque ya no lo es Como tal Ya está un poco Vaya el tiempo Ha pasado La vista Nadie le gana O sea Verdad A esta vista Ni cómo ganarle Está preciosa Guau Vean este nivel Está loquísimo El aguardiente Ok Te lo venden también Como si fueran Cajitas de jugo Pero también te venden Así el ron Entonces como si fuera Tu juguito Con tu popotito Así te lo llevas Y no nada más así Ok No nada más Para que te lo lleves De lunch A la oficina Sino que te lo venden También bien así Como si fuera Cartón de leche Guau Qué loco Y obviamente también La super patona No nada más